intensificando la extracción que tiene esto, para distintos tipos de uso que se le puede dar al sphagnum, que viene siendo la parte vegetal, pero esto lo que hace es perder agua. O sea, este sphagnum es lo que nos ayuda a retener agua, lo que nos ayuda a tener estos suelos ricos de biodiversidad en esta parte del territorio a paliar el cambio climático y así un sinfín de otros atributos, pero al extraer esto, al extraer el compón, lo que estamos haciendo es literalmente perder el agua, porque no hay nada que retenga esta agua. Entonces, si bien se está normando hoy en Chile, se está hablando de una ley de turber, se está trabajando por mejorar todo, lamentablemente es una ley que va, que está siguiendo de alguna forma el camino de la comercialización o el extractivismo, finalmente todo apunta al extractivismo, es cómo seguimos deteriorando nuestros ecosistemas y no entendemos que dependemos de los ecosistemas. Es lo que veíamos, por ejemplo, en el caso de cuando en Ushuaia nos llevaron, tuvimos la oportunidad de ir a conocer el sitio Ramsar y vimos cómo había un sector en donde la turbera estaba completamente explotada, de alguna forma deteriorada, y lo veíamos en el ambiente alrededor, era un ambiente que se veía también deteriorado. bueno,